Hola amigos, ¿cómo están? Así como es el título del video, vamos a desbloquear un Motorola en Android 11. En esta ocasión es el Moto One Fusion Plus, pero funciona en un montón de modelos Motorola con Android 11. Con la seguridad nueva, no ocupamos el SIM con la pin, no cambiamos el patrón y la contraseña. Es un método bastante rápido, bastante fácil y lo mejor de todo es que gratis y sin PC. Vamos a la introducción y después al video. Suscríbete, recuerda, suscríbete y dale like. Aquí está el equipo bloqueado y claramente vemos que nos pide obviamente una conexión Wi-Fi y está el candadito ahí arriba. Cuando tú veas un candado arriba de un equipo que estás configurando, ese va a tener cuenta Google sí o sí. Y probablemente te pida un patrón, un pin o la cuenta Google directamente. A mí me pide el pin, pero te puede pedir cualquier cosa o incluso no pedirte nada y directamente ir a cuenta a solicitarte la cuenta Google del dueño o del propietario. Obviamente no la sabemos, no formento el robo de esos equipos, pero aquí te viene el truco. Sencillamente nos vamos a llamadas de emergencia, información de llamadas de emergencia, nos vamos al lapicito que está allá arriba. Y aquí vamos a darle donde dice nombre. Si lo hice muy rápido, ahí te va de nuevo. En la pantalla de hola, llamadas de emergencia, en el icono de arriba dos veces, en el lapicito. Y ahí donde dice nombre le vamos a dar. Nos aparece esto, le vamos a darle donde está la bolita. Ahorita la voy a señalar. Aquí es donde está como que la foto del usuario y le ponemos en elegir imagen. Aquí viene el truco, no vamos a cambiar idioma, no vamos a moverle nada. Le vamos a poner en la parte de arriba en las tres rayitas para que se nos abra un cuadro de diálogo. Aquí está, se nos abren dos opciones hasta abajo, Drive y Fotos. Dejamos presionada cualquiera de las dos. En este caso me gusta más la de Fotos, dejarla presionada. No solamente las selecciones, déjale el dedo unos segundos a la de Fotos y te va a mandar aquí. Dentro de información de la aplicación de Fotos le vamos a dar donde dice Permisos. Ahí en Permiso nos vamos a la lupa de allá arriba y le vamos a poner Configuración. Esa es la palabra que vamos a buscar. Configuración, ponla completa para que no haya errores y te salgan las opciones que a mí me salen. En Configuración nos vamos hasta abajo. Normalmente siempre viene hasta abajo y buscamos esta que dice Configuración de Android. Fíjate muy bien en el icono, nos metemos dentro de ahí. Y le vamos a poner en donde dice Forzar de tensión, le vamos a poner en Aceptar. Y en donde dice Almacenamiento y Caché le vamos a poner y vamos a borrar lo que nos aparezca ahí. Si no nos aparece la otra opción, no la borramos. Nos vamos hacia atrás, otra vez nos vamos hasta abajo y normalmente es la última. Pero fíjate muy bien en el icono, también dice Configuración de Android. Al meternos ahí nos aparece la opción de Inhabilitar, en la otra no nos aparecía. En esta que nos aparece le ponemos Inhabilitar, la inhabilitamos, también forzamos su detención. Y el almacenamiento y caché también lo podemos borrar. Una vez que hagamos esto, la barra de notificación ya nos baja como podemos darnos cuenta. Aquí voy a borrar el caché y voy a borrar el espacio de almacenamiento. Cualquiera que nos lo permita, aquí están ya las dos se borraron, nos vamos hacia atrás. Fíjate muy bien en lo que estamos haciendo. Y aquí vamos a escribir la palabra Servicios. Borramos esto y ponemos Servicios. Así como lo estás viendo en pantalla, Servicios. Aquí obviamente ya te imaginarás que vamos a buscar los servicios de Google Play. Nos vamos hasta la parte de abajo, aquí están Servicios de Google Play. Nos aparece Inhabilitar y Forzar Detención. Si no aparece la opción de Inhabilitar, vamos a sacar un nuevo método para poder ingresar a esta opción. Pero normalmente siempre sale, también borramos el caché, forzamos su detención. Este no nos permite la otra opción, pero si tú la tienes, pícala y bórrale el almacenamiento. Nos vamos hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás de todo. Básicamente nos vamos a salir absolutamente de todo. Hasta ver la pantalla de Hola. Nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, otra vez. Y ya por fin llegamos a esta pantalla de Hola. Ya no tenemos el candado ahí arriba. Fíjate muy bien, le ponemos en Comenzar y aquí le pongo en Omitir. Cuando esté cargando le das hacia atrás para que te regrese a las opciones del Wi-Fi. Y fíjate muy bien, ya nos aparece la palabra Omitir. Le ponemos ahí, le ponemos en Continuar. Aquí va a decir, espere un momento. Probablemente se tarde un montón y se quede logueado. Esto es bueno, se queda logueado, es buenísimo. Porque arribita, te vuelvo a decir, ya se quitó el candado. Hemos engañado al teléfono Motorola. Y bueno, sencillamente nos vamos hacia atrás. Aquí hay una flecha en la parte de abajo. Le vamos a poner hacia atrás. Por mucho que tú te esperes, no va a continuar a la siguiente pantalla. Así es que lo único que tienes que hacer es irte hacia atrás. Otra vez, si gustas, ponle en Omitir para que tú te des cuenta que se queda en todo momento. Ahí en espere un momento. O básicamente dice un momento, lo que te aparezca a ti. Y bueno, aquí viene el siguiente truco. Nos vamos hacia atrás. Otra vez en Llamadas de Emergencia en la pantalla. Hola, doble clic arriba. En el lapicito de nuevo hacemos lo que hicimos en un principio. Agregar una imagen. Nos va a volver a mostrar esto. En las tres rayitas de nuevo. Dejamos presionado lo de Fotos. Y otra vez le vamos a poner donde dice Permisos. Exactamente lo mismo que hicimos al principio. Le ponemos en la lupa. Y aquí vamos a ponerle en Configuración. No, no, no. Perdón. Le vamos a poner en Servicios. Para volver a habilitar los servicios de Google. Nada más buscamos los servicios de Google. Lo demás que buscamos de configuración no lo hagas. Solamente escribimos Servicios. Y sencillamente vamos a buscar otra vez los servicios de Google Play para habilitarlos. Ya lo hemos engañado. Sencillamente le ponemos en Habilitar. Nos salimos de todo rápidamente otra vez hasta atrás, hasta atrás, hasta la pantalla de configuración en donde está. Para elegir los idiomas le ponemos en Comenzar, en Omitir y otra vez le damos hacia atrás. Otra vez y ahora sí le ponemos en Omitir. Y fíjate muy bien cómo rápidamente se va a los servicios de Google. Y listo. Hemos engañado al teléfono. Le ponemos en Aceptar. Le ponemos en Omitir. Aquí la configuración la vamos a hacer lo más rápido que podamos. Y le vamos a poner en Aceptar para poder saltar hasta el launcher de inicio. Si tú no te aparece la opción de Omitir en la red de Wi-Fi, no te preocupes. Dale en Siguiente. Se va a quedar trabada. Y regresas a activar los servicios de Google y te vuelves a meter a la configuración. Pero probablemente sí te va a aparecer la opción de Omitir. Ya que saltamos todo, nos vamos a las configuraciones rápido porque no hemos terminado en acerca del teléfono. Te voy a mostrar yo rápidamente, esto no lo hagas, la versión de Android y la seguridad. Aquí vemos Android 11 y vemos que es del 1 de Julio del 2022. Una seguridad un poco reciente. Por ahí ponme en los comentarios en qué seguridad y en qué Android y en qué modelo te funcionó. Este es un Moto One Fusion Plus. Pero funcionan muchísimos, muchísimos modelos Motorola. Nos vamos ahora así hacia atrás. Buscamos en acerca del teléfono el número de copilación. Y ya sabes, lo presionamos varias veces hasta que nos aparezca que ya somos un desarrollador o un programador. Nos vamos hacia atrás y seguramente buscamos en donde dice Sistema. Ahí en donde dice Sistema. Va a estar ya la opción del programador o del desarrollador. Ahí está, opciones de desarrolladores. Y buscamos el desbloqueo OEM. A ti si te deja seleccionarlo, lo activas. A mí no me deja. Esto quiere decir que ya puedo ir a restablecerlo. Si no te deja, no te espantes. Solamente ve en opciones de restablecimiento y borra todo de fábrica. Si lo tienes habilitado y te deja moverlo, activalo. Y bueno, ya lo estoy reiniciando de fábrica. Voy a esperar a que esto finalice. Se va a tardar un poquito, no te preocupes. Una vez que finalice la restauración de fábrica, ya tenemos el equipo funcional. Va a encender sin nada y ya no nos va a pedir que nos conectemos a una red Wi-Fi. Y todo va a quedar completamente limpio. Ahora sí, a usarlo o a cobrar. Recuerda, suscríbete a este canal y a mi nuevo canal. Para normal, si te gusta el miedo, si te gustan los fantasmas o todos los temas de ovnis. Ahí te lo dejo aquí arriba en una etiqueta. Ahora suscríbete y bueno, sígueme también en este canal. Es gratis, todo es gratis. Así como este método, te vas a ahorrar mucho dinero. Y lo mejor de todo es que también puedes generar ingresos para ti. Voy a ponerle la cámara rápida para que esto no se haga eterno. Recuerda comentarnos en qué modelo y en qué seguridad te funcionó. Nos vas a ayudar un montón a todos. Le ponemos aquí ya que inició el idioma. Obviamente aquí la configuración ya depende de ti. No hagas lo mismo que yo estoy haciendo porque aquí ya depende si tú lo quieres configurar o no. Yo me voy a saltar todo súper rápido para que esto no se haga tan largo. Mira, ya nos aparece lo de omitir sin conectarnos una red Wi-Fi. Y ya estamos seguros que el maldito candado ahí arriba se fue. Y ya lo hemos engañado al 100% todo. Aquí si quieres configura tu patrón, huella, lo que tú quieras. Yo me voy a saltar todo porque obviamente este es de cliente y no voy a configurar absolutamente nada. Ya que de esto se encargue él posteriormente. Y aquí ya estamos felices y contentos porque hemos finalizado un desbloqueo más exitoso de Motorola en Android 11. En estas seguridades que no te deja usar PIN, no te deja usar absolutamente nada, cambio de idioma. Todo lo cerraron pero dejaron algo bastante sencillo. Como te pudiste dar cuenta, bastante, bastante rápido. Vemos aquí la misma versión. Es el mismo, no te lo cambié en ningún momento. Misma seguridad, ponme acá abajo en qué seguridad te funcionó. Y te agradezco mucho que me estés viendo hasta el final de este video. Me despido, recuerda suscribirte a este canal y al de Rallyverso porque me ayudas un montón. Muchas gracias por verme, hasta la próxima.